Hola que tal mi gente, les vamos a poner los temas que vienen en este nuevo álbum que se llama Correos Necesarios, volumen número uno. Ay chile muchacho, dice. Número uno se llama Yo soy el jefe, dice más o menos así. Yo soy el jefe Y esta es mi plaza Y me la respetan si quieren meterse Verán lo que pasa Cargo de arma un erre que escupe balazos También lanza papas A veces soy bueno, a veces soy malo Quien se porta bien, pues bien se le trata Número dos se llama El Sucesor Que soy el sucesor Eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios, también lo dice la prensa Que allá por Nayarit Y por tierra caliente Se habla mucho de mí Que soy malo y soy valiente Que el gobierno gabacho Las cinco millones verdes Porque a mi prisionero de sus rejas quiere verme Eso es lo que quisiera Pero yo no puedo hacerlo Y que fuera un cantante Para poder complacernos Seguimos Se llama Estranberry Cuando yo era niño Soñaba un día ser un ring No importa como fuera Que me la quieren quitar El siguiente número cuatro se llama El más loco o Nazario Moreno Van llegando camionetas Por decirte todas blindadas Unas con calibre cincuenta Y con tubo lanzagranadas Son muy grandes personajes Unos con tatuajes Altos y chaparros Y otros con barba Van a la fiesta de un grande Que aunque se haya ido Cuando estaba vivo Estas y festejado Seguimos Con el último tema De los corridos necesarios En el álbum Corridos Necesarios Volumen número uno Sígueme el corrido Del Primo Dice Se habla de un Primo Que es muy inteligente Pa' jalar Desde que estaba chiquillo Se fue para el otro lado Con ganas de progresar El que persevera alcanza Y él alcanza lo demás Por las calles de Chicago Vendía mota Vendía cuadros Y es el comienzo a triunfar Seguimos Seguimos Oiga Pa' toda mi gente Este es de los nuevos nuevos Que se viene Se llama El primer álbum De corridos necesarios Volumen número uno Después Le vamos a poner El volumen número dos Se llama El primer álbum Gerard Rodríguez Y mi banda ¡Genergia! ¡Ánimo!